¿Qué tal chicos? Vamos a ver ahorita la sesión número 1 de la secuencia 7 que es variación proporcional directa y para ello en el libro nos plantean un caso del queso. Sin embargo para manejarlo de manera similar vamos a utilizar el precio del jamón. Imaginemos que en la tienda El Cubanito ustedes son quienes atienden y para ello el precio del jamón está con esta etiqueta 250 gramos de jamón por 60 pesos. Así que en este caso como tú tienes que atender te van a pedir diferentes cantidades de jamón. Llega un cliente y el cliente número 1 te pide 100 gramos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para poder llegar a saber cuánto tienes que cobrar? Si tú sabes que 250 gramos es igual a 60 pesos. Para esto se puede llegar a utilizar una regla de 3 y en este caso tienes que hacer lo siguiente tienes que sacar el valor unitario. Vamos a ver qué operación. 250 gramos es igual a 60 pesos. Tú tienes que saber entonces el valor unitario de cada gramo. ¿Cuánto vale cada gramo? ¿Sale? Para que sea más fácil y ya nada más tú en este caso el valor de cada gramo lo vas a tener que multiplicar por la cantidad de gramos que te piden. O en este caso supongamos tú tienes 100 gramos. Puedes hacerlo de dos maneras. Acá hay que tratar de ver en cuántas veces se puede llegar a dividir este 250 gramos para que tengamos un múltiplo de 100 gramos. Vamos a hacer primero ese método y luego vamos a ver el valor unitario. Primero, si yo divido 250 gramos entre 5 me quedan 50 gramos. Vamos a sacar esto de la siguiente manera. Entre 5. Quiere decir que 50 gramos va a ser igual, acá también 60, lo voy a tener que dividir entre 5. Como yo dividí los 250 gramos en quintos para saber cuánto valen 50 gramos, ahora en este caso también voy a dividir esto. ¿Sale? 60 pesos entre 5. ¿Y cuánto es 60 entre 5? Hacemos acá nuestra operación para que no haya ningún problema. Este está fácil para anotar, pero en este no. ¿Sale? Cabe una vez. Listo. 1 por 5, 5 para 6. 1. Llevamos 1 y bajamos el cerito. 10. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 2. 2 por 5, 10 para 10. 0. Quiere decir que por 50 gramos vamos a estar cobrando 12 pesos. ¿Sale? Fácil. Ahora, si ya sabemos que 50 gramos valen 12 pesos, ¿cuánto va a valer 100 gramos para este cliente que le podemos llegar a cobrar? Pues para este cliente le vamos a tener que cobrar el doble, ¿no? Porque 100 gramos es el doble que 50. Entonces, tendría que ser el doble de acá, que es 12. Por lo tanto, por 100 gramos, nosotros estaríamos cobrando 24 pesos. Ahí está. ¿Sale? Acá me falta también colocar los centavos. Ahí está. ¿Sale? Bueno, ya tenemos esta situación. Ahora, nos va a servir un dato. Si ustedes se dan cuenta, ya sacamos el valor de 50 gramos. Este valor de 50 gramos nos puede ayudar a resolver este ejercicio. Llega otro cliente y nos pide 1250 gramos. Si nosotros convirtiéramos esto a kilogramos, sería un kilo, un cuarto de kilogramos. ¿Sale? Lo podemos llegar a convertir de esta manera. Pero como estamos manejando gramos, se nos haría más fácil hacerlo de esta manera. ¿Sale? Va. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos este número, que son 50 gramos y es el que vamos a ocupar, 50 puede llegar a dividir a 1250, porque 1250 es un múltiplo de 50. ¿Va? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cuántas veces cabe el 50 en 1250, para que de ahí podamos llegar a multiplicar este valor. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer la operación. Realizamos por acá. 1250 entre 50. El 50 no cabe en el 12, por lo tanto ocupamos el 125. ¿Cuántas veces cabe el 50 en el 125? Cabe 2. 2 por 50 son 100, para 125 son 25. Bajamos el siguiente número, que es el cerito. Ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 50 en el 250. Cabe 5 veces. 5 por 50 son 250, para 250 son 0. Quiere decir que hay que multiplicar 25 veces el precio de 50 gramos. Entonces, lo hacemos de este lado. 12 por 25, ¿sale? Vamos multiplicando. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. ¿Y una que llevamos? 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 0. Son 10, llevamos una. ¿Sale? ¿Cuánto tendría que estar pagando este cliente? Serían... ¿Dónde está? Serían 300 pesos. ¿Va? Este es un método que ustedes pueden llegar a ocupar para saberles cuánto pueden llegar a cobrar. Este es un método. El de irlo dividiendo a lo mejor en cuartos, en quintos, dependiendo en qué cantidad se te acomode. Por ejemplo, acá yo ocupé y lo dividí en 50 gramos, que verán los quintos, ¿no? De este precio. Pero tú lo puedes llegar a dividir en cuartos, o como tú gustes. Pero recuerda que tienes que dividir tanto los gramos como el precio. Ahora, vamos a hacerlo por el otro método, para comprobar nuestro resultado. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Esta sí va aplicándose un poquito más, que son 250 gramos, igual a 60 pesos. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de gramos, vamos a poner aquí lo siguiente, nuestra regla de 3. Eso, como no lo sabemos, le vamos a poner acá unos signos de interrogación, para cuando ya lo tengamos, podamos llegar a resolverlo. ¿Sale? Bueno, para nuestra regla de 3, yo tengo un método bien sencillo, que a lo mejor les puede llegar a servir a ustedes. Veamos, acá están los gramos, acá están los pesos. Y vamos a colocar una flechita para el lado en que estén más cargados los datos. Donde haya más datos, donde tengamos doble dato. Acá tenemos doble dato. Tenemos los gramos que estamos tomando de referencia, y los gramos que queremos llegar a obtener para su precio. Por lo tanto, hay que dibujar dos flechitas. Y para este proceso vamos a ocupar dos operaciones básicas. La primera, que es una división, y la segunda, que es una multiplicación. Y esta es nuestra regla de 3. Hay que llegar a dividir 60 entre 250, para saber el precio unitario, es decir, saber cuánto vale un gramo. Y después multiplicarlo por 100. ¿Va? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos nuestra división. 60 entre 250. Ahí está. De entrada vamos a notar algo. No se puede dividir el 250 entre el 60 directo. Por lo tanto, hay que aumentar un cero. Y colocamos un punto decimal. Ahora sí ya lo podemos ver de mejor manera, ¿no? Ya podemos llegar a saber cuántas veces cabe el 250 en 600. ¿Cuántas veces cabe? Dos. Extendemos un poquito. Dos por 250 son 500. Para 600, 100. Ahora, como no tenemos ya otro numerito extra para poder bajar, acuérdense que nosotros podemos llegar a agregar ceros. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 250 entre 1.000? Cabe 4 veces. ¿Vale? 4 por 250 son 1.000. Para 1.000, 0. Quiere decir, vamos a anotarlo acá, quiere decir que un gramo es igual a .24 pesos. O es decir, 24 centavos, pero como estamos manejando en unidades de pesos, lo dejamos así con punto decimal. .24 pesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora vamos a hacer nuestra multiplicación. Este numerito que obtuvimos, lo vamos a tener que multiplicar ahora por 100. Y está bien fácil. Lo hacemos aquí de este lado. Son .24 por 100. Sale. Lo hacemos de manera directa y después les enseño otra forma para que ustedes lo puedan llegar a revisar. Acuérdense que cada vez que nosotros multipliquemos por un 10, por un 100, se puede hacer de manera simplificada. Pero primero vamos a verla de manera directa. ¿Va? Multiplicamos 0 por todas las cantidades, 0. 0 por todas las cantidades, 0. 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. Bajamos nuestros periodos de acuerdo a la suma. Y ahora, ya que tenemos este número, hay que colocar el punto decimal. Así que aguas. Entonces, como tenemos de este lado dos dígitos después del punto decimal, también hay que contar aquí dos dígitos. Uno y dos. Y listo. ¿Vale? Tenemos la misma cantidad de acá, 24 pesos y 24 pesos. ¿Vale? Nuestro resultado es... Bueno, está comprobado por los dos métodos. Ahora, vamos a ver el otro método de la multiplicación que ya les decía, para multiplicar por 100, por 1000, por 10. Por toda la multiplicación, va a ser 10. ¿Va? Ya comprobamos aquí de manera directa. Cuando tengas este caso, supongamos, vas a multiplicar 24 por 100, solamente tienes que contar la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros tenemos? 1 y 2. Y si tú te das cuenta, conté del 1 hacia la derecha. ¿Sale? Contamos 1 y 2. Y yo hice eso, ese movimiento de onditas. Así que la misma cantidad de ceros que tiene la multiplicación, se va a recorrer el punto decimal hacia la derecha. Quiere decir, que este punto decimal se va a recorrer una y dos veces y llegaría aquí a nuestro resultado. Por lo tanto, sería 24.00. Es decir, 24 pesos. Ahora, imagínate que este punto 24, en lugar de multiplicarlo por 100, lo llegas a multiplicar por 1000. Lo llegas a multiplicar por 1000. Y ahora tenemos 3 ceritos, contamos 1, 2, 3. Acá también vamos a hacer lo mismo, contamos en nuestro punto decimal 1, 2 y 3. Y si tú te das cuenta, acá queda un espacio. Y en ese espacio se va a tener que ir rellenando. 2, 4. Ese espacio lo vamos a tener que rellenar con un cerito. Y hacemos, si tú quieres esto, 1, 2, 3. Y acuérdate que nuestra flechita indica dónde va a ir nuestro punto decimal. Y eso indica nuestra multiplicación. Siempre que tú multipliques por 10, por 100, por 1000, puedes llegar a ocupar este método solamente de recorrer el punto decimal. ¿Va? Bueno. Ya que tenemos esto, comprobamos exactamente que sí son 24 pesos. Ahora, vamos a tener que hacer lo siguiente. Este método lo pueden llegar a ocupar, que es la regla de 3. Acuérdense, ahí le ponemos que esta es la regla de 3. Entonces, lo que hicimos, acuérdense primero, fue observar de qué lado están más cargados los datos. Están más cargados hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestras flechas van hacia el lado izquierdo. La primera operación que se realiza es una división. Y después una multiplicación. Para poder llegar a sacar el precio unitario. ¿Sale? Vientos. Esto lo vamos a tener que ir trabajando un poquito más. Con otros casos, la regla de 3 nada más sirve para este tipo de casos. También sirve para los porcentajes. Ahora, yo les enseñé dos métodos. ¿Sale? En el primero de ir partiendo en fracciones. Como hicimos en este caso en quintos. Y en este otro caso, el método de la regla de 3. Ustedes pueden llegar a ocupar el que ustedes gusten. Pero deben de tomar su apunte en su libreta. Para que, pues, yo también tenga entendido que sí vieron el video. ¿Va? Bueno. Me voy borrando. Siguiendo con esta situación. ¿Sale? Siguiendo con esta situación. Después, en nuestro libro, nos plantean otra incógnita. Ahora tú no vas a ser, en este caso, el que va a atender la tienda. Ahora tú vas a ser el comprador. ¿Sale? Esta tienda se llama el cubanito. Hay otra tienda que se llama... los chilangos. Y aquí el precio del jamón. Tiene una etiqueta de la siguiente manera. 200 gramos de jamón, 49 pesos. 200 gramos de jamón, 49 pesos. Esta otra tienda se llama la maría. Aquí el precio del jamón está así. Y aquí el precio del jamón está así. Y aquí el precio del jamón está así. Ahí está. 220 pesos. La pregunta aquí es... ¿En qué tienda te conviene comprarlo? ¿En qué tienda te conviene comprar el jamón? ¿Va? Para esto podemos hacer lo siguiente. Tenemos la opción de sacar el precio unitario. Es decir, el precio de cada gramo de estos productos. O la opción de igualarlos todos a un mismo... a una misma unidad. Por ejemplo, 250 gramos es equivalente... o perdón, es un submúltiplo de mil gramos. Si tú te das cuenta. 200 gramos también es un submúltiplo de mil gramos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Estos dos, tanto de los 250 gramos como 200 gramos, son submúltiplos de mil. Por lo tanto, podríamos igualar a estos dos a mil gramos, es decir, a un kilo. Y para eso podemos hacer lo siguiente. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar 250 gramos para que nos dé mil? Por cuatro, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar nuestro precio... por cuatro, para saber cuánto vale un kilo. Si nosotros multiplicamos 60 por 4, 0. 6 por 4, 24. Quiere decir que aquí un kilogramo o mil gramos cuesta 240 pesos. ¿Vale? Ahora, pregunta, para igualarlo también... 200 gramos, hay que multiplicarlo por qué número para que nos dé mil. Por cinco, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar acá... 49... por... 5. Ahí está. 5 por 9... 45... 45... Y vamos... 4... 5 por 4... 20 y 4... A ver, ahí estamos. Por lo tanto, quiere decir aquí que un kilogramo... cuesta... 245 pesos. ¿Dónde está más caro? Aquí, en los chilancos, está un poquito más caro. ¿Cuánto? 5 pesos más. Entonces, como que sigue conviniendo aquí comprar en el cubanito. ¿Pero qué crees? Acá nosotros ya tenemos el precio, ¿no? Que un kilogramo, es decir, mil gramos, es igual a 220 pesos. Por lo tanto, ¿dónde convendría comprarlo? En... La María. ¿Va? Y otra. Si nos pidieran ordenar... ¿En qué lugar van aumentando los precios? ¿O qué lugar es el más barato? El lugar más barato quedaría como número 1... La María. Como número 2... Quedaría... El cubanito. Y como número 3... Quedaría... Los chilangos. Y ya con eso, estaríamos llegando a tener ese precio unitario, en cuestión de igualar todo a un kilogramo. Lo podemos hacer de esa manera. Este es un método. ¿Va? La otra forma que yo les comenté, es tratar de sacar el precio unitario, pero a gramos, no a un kilo. Así que vamos a hacer... ¿Va? Para que comprobemos también esta situación. Borramos acá. ¿Va? Y hacemos lo siguiente. Acuérdense como si fuera la regla de 3. Vamos a tener que dividir nuestro precio entre la cantidad de gramos. Acá nosotros ya lo hicimos, acuérdense, hace ratito hicimos la división de 60 entre... 250, acuérdense que nos salió 0.24. Ya sin hacer otra cosa. Lo recordamos, era 0.24. ¿Vale? Ahí está. Acuérdense que ese ya estaba dado. Acá quedaban 100. Ahí está, ahí está. ¿Va? Ese ya lo habíamos hecho. Esta hay que realizarla porque esta no tenemos. ¿Va? Entonces, hay que dividir 490 entre 200. ¿Va? Perdón. Primero solamente es 49 entre 200. Como no cabe el 200 en el 49, vamos a agregar un cerito. Vamos a agregar un cerito y subimos un punto decimal. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 200 en el 490? Cabe dos veces. 2 por 200, 400. ¿Para el 490? 90. ¿Vale? Bajamos un cerito. Ahora preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 200 en el 900? Cabe cuatro veces. 4 por 200 son 800. Para 900, 100. ¿Cuántas veces cabe? Acá vamos a hacer otra vez, agregamos nuestro cerito. ¿Cuántas veces cabe el 200 en el 1000? Cabe cinco veces. ¿Vale? 5 por 200 son 1000. Para 1000, 0. Ahí está. ¿Vale? Tenemos ya nuestro precio. Ahí por gramos. Vamos anotando de una vez para que no haya ningún problema. Acá, un gramo es igual a 0.24 pesos. Acá también. Un gramo es igual a 0.245 pesos. Y por último, vamos con la de la María. Acuérdense que también, en este caso, yo les enseñé a hacer la división, la multiplicación, perdón, por 10, por 100, por 1000. Ahora imaginemos que pasa la misma situación aquí, para algo bien sencillo. Tú puedes llegar a hacer esta división de la siguiente manera. Sin necesidad de que tú llegues a realizar todo el procedimiento, cuando tengas una división entre 100, entre 10, o entre 1000, puedes hacer lo siguiente. Pon atención. ¿Sale? Ahora, de igual manera, vamos a contar cuántos ceros tenemos. Contamos. 1, 2 y 3. Contamos ahora las cantidades de ceros, pero ahora de derecha a izquierda. Acuérdense que para la multiplicación era de izquierda a derecha. Ahora vamos al revés. 1, 2, 3. Y quiere decir que el punto decimal se va a recorrer hasta ese lugar. Por lo tanto, el resultado de esta división es 0.22. Un gramo es igual a 0.22. ¿Va? Ahí estamos. Si nosotros igual dividiéramos nada más entre 100, solamente se recorre el punto decimal dos casillas. ¿Sale? Si lo llegáramos a dividir entre 10, se recorre el punto decimal solamente una casilla. Es parecido a lo de la multiplicación. Bueno, ya que tenemos el precio unitario en gramo, ¿sale? Podemos llegar a comparar y saber cuál es mayor y cuál es menor. Si tú te das cuenta, 0.22, si nosotros llegáramos a igualar todo a milésimas, le vamos a tener que agregar a este uncerito y a este uncerito, para que los tres números estén igualados a milésimas. Acá hay 220 milésimas, 245 milésimas y 240 milésimas. Y vamos a ordenarlo. ¿Dónde está más barato? ¿O cuál es el número más pequeño? Aquí seguiría siendo más barato. Este seguiría siendo como el número 2. Y este sería el número 3. Por lo tanto, conviene comprar en la tienda la María. Y esos son los dos métodos para poder llegar a sacar también este comparativo. Tú lo vas a tener que tener en tu libreta como apunte. Y aparte, en el caso de tu libro, esto te va a ayudar a responder las actividades que vienen ahí. ¿Sale? Espero que te haya servido. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias!